Buenas noches a todos. Mi nombre es Randal Mora, gerente del Departamento de Grupos Especiales de Agencia de Viajes Terranova. Muchas gracias por conectarse esta noche. De parte de Corporación Terranova, es un gusto darle la bienvenida y contar con su participación en esta nueva transmisión de Viajero Terranova en Vivo. Este es un espacio virtual creado con el fin de compartir con nuestros estimados clientes y amigos experiencias de viaje extraordinarias. Y de esta manera, transportarnos juntos a los rincones maravillosos de nuestro mundo e inspirarnos. En esta ocasión, vamos a recorrer uno de los destinos más remotos, desconocidos y bellos del mundo, el Ártico, que por definición es el área que rodea el Polo Norte, pero que comprende en realidad una variedad de países y regiones con diferentes paisajes, comunidades e historia, como vamos a aprender a continuación. Tenemos el señor David Tanwai, quien se conecta desde Canadá, como les comentaba. Él tiene más de nueve años de experiencia como representante de Quark Expeditions para América Latina, pero además es un viajero apasionado, con más de 20 años de experiencia, como trotamundos, viajando por los siete continentes. Explorador en cuatro de las regiones del Ártico, como vamos a aprender, el Ártico comprende varias regiones y varios países. Y David ha tenido la oportunidad de viajar en el Ártico de Canadá, Svalbard, Groenlandia e Islandia. Y también ha sido explorador en la Antártida. El señor Federico Gargiulo, quien se conecta desde Argentina, también es explorador de las regiones polares desde 2005 y es uno de los guías de la compañía Quark Expeditions. Tiene más de 70 expediciones a la Antártida y más de 32 expediciones al Ártico, también incluyendo diversas regiones como Svalbard, Rusia, Groenlandia y Canadá. Además es especialista en historia de las regiones polares y tiene diversas publicaciones sobre estas particulares regiones del mundo. Panelistas de Quark Expeditions nos van a contar a partir de ahora, no solo qué podemos esperar del Ártico, sino la mejor manera de explorarlo que es a través de un crucero de expedición y qué es la diferencia de un crucero de expedición a un crucero tradicional. Es lo que nos va a contar a partir de ahora el señor David. Adelante, David. Gracias, Randall. Y primero, gracias a todos para tomar este tiempo y conectarse para mirar esta presentación. Antes que presentamos este viaje muy increíble en esa zona que a mí me encanta muchísimo como canadiense, quería como presentar un poco qué es un crucero de expedición, porque creo que es una cosa muy, un detalle muy importante para ustedes de comprender y hay dos detalles que ustedes tienen que entender sobre un crucero de expedición. Federico, sigue adelante. Primero, cuando ustedes están a bordo de un crucero de expedición, ustedes van a estar en una zona del mundo donde se encuentra mucha naturaleza. Nosotros lo que queremos es que cada día ustedes van a desembarcar del barco para explorar lugares diferentes en Canadá o en Groenlandia. Nosotros lo que queremos es de explorar y descubrir animales, comunidades, paisajes increíbles para que ustedes puedan tomar esas fotos muy únicas cuando ustedes vuelvan y mirarlas como dos años después como recuerdos. Entonces, un crucero de expedición que es muy importante de acuerdarse es que no es un crucero normal donde nosotros nos quedamos sobre el barco todo el tiempo. Nosotros vamos a desembarcar cada día, cada mañana, cada tarde para explorar la destinación que ustedes se van, que es Canadá y Groenlandia. Federico, adelante. La otra cosa que es muy importante de saber sobre un crucero de expedición es que ustedes van a estar con guías, expertos polares que vienen de todo el mundo. Federico, que es un guía de nosotros que, bueno, ha trabajado con nosotros con muchos años de Argentina, puede hablar un poco de eso también, pero tenemos guías de Colombia, de Chile, de Europa, de Australia, de Canadá, y todos ellos cada día lo que quieren hacer es compartir su pasión de las regiones polares, y cada día, al final del día, van a hacer presentaciones y enseñando sobre diferentes temas que ustedes han mirado durante el día. Entonces, un día puede hablar de osos polares, el otro día pueden hablar de morsas o de las comunidades que ustedes van a visitar durante el viaje. Y con esto, ustedes van a entender mucho más la destinación que ustedes están explorando. Y por eso que esto lo llamamos un crucero de expedición. Adelante, Randall. Muchas gracias, David. Definitivamente es una experiencia de viaje basada en un conocimiento, una inmersión en el destino, y con énfasis en la naturaleza y todas estas bellas oportunidades que nos brinda este destino. Y precisamente, a partir de ahora, Federico nos va a contar cómo podemos entender la Antártida desde diferentes enfoques, desde el punto de vista de la fauna, de los paisajes, de las comunidades también, y también de la historia, precisamente en la ruta que estamos recomendando por la costa de Canadá y de Groenlandia. Adelante, Federico. Bueno, hola a toda la audiencia, y bueno, gracias a todos. Sí, un poco contarles la diferencia, primero, porque tengo entendido que muchos de los que están escuchando fueron ya a la Antártida, entonces contarles un poco la diferencia primordial entre estos dos lugares, entre estas dos regiones polares, y básicamente la diferencia primordial es que la Antártida es un continente rodeado de océanos, mientras que el Ártico es un océano congelado que está rodeado de continentes, y como bien dijo Randall al principio de la presentación, hay muchos países, y eso genera también algo distintivo, que no tiene la Antártida, que es población originaria, como estamos viendo en esta diapositiva, que también genera a nivel fotográfico, si bien yo no soy un fotógrafo, sí me encanta la fotografía, y bueno, para aquellos que gustan de la fotografía antropológica, de los rostros, de las vestimentas típicas, es un lugar espectacular y que además está lleno de historia, realmente es maravilloso el Ártico, y eso también le da algo bastante interesante. Bueno, vamos a sumergirnos un poco en lo que es el viaje propiamente dicho, acá tenemos un mapa de referencia hacia la derecha de Norteamérica, ahora se van a mostrar unos circulitos, van a ver, digamos, ahí es el área de la Bahía Bafing, el área donde transcurre el viaje, y acá estamos marcando en estos círculos rojos los distintos lugares, volvemos atrás, donde vamos a visitar, donde está circunscripto este itinerario, que es Bafing Bay, que está, digamos, inmerso en lo que es Groenlandia, la isla Esmir al Norte, Devon, y también, por supuesto, la isla Bafing. Como dijimos antes, es un itinerario maravilloso, muy diverso, y que permite ver un poco de todo, y que vamos a ver esto, y yo lo dividí en grandes grupos para que se pueda entender un poco más esta realidad del viaje. Y obviamente vamos a empezar con la fauna, que es uno de los destacados, uno de los highlights de todo viaje, y por supuesto, que todo aquel que visita el Ártico, ya sea canadiense, Groenlandia, Svalbard, Rusia, lo que sea, está buscando al rey del Ártico, y el rey del Ártico es, sin lugar a dudas, el oso polar, como ven ahí, en esa fotografía, con el Zodiac, con el encuentro de esos animales maravillosos, es realmente increíble poder ver osos en su hábitat natural, y obviamente esto genera un desafío, el desafío de buscarlos, el desafío de encontrarlos, eso también es otro contraste que me gusta hacer con la Antártida, que la Antártida es un poco más fácil en el sentido, uno sabe dónde hay una colonia de pingüinos, en cambio cuando uno va al Ártico, uno no sabe dónde va a encontrar un oso polar, ni a qué hora, ni cómo, ni dónde, ni en qué posición, y eso genera una expectativa que es muy grande, y que realmente es una aventura, para mí, maravillosa, esa búsqueda, no solamente el encuentro. Y por eso ponemos esta fotografía de uno de los líderes de expedición, uno de mis favoritos, de hecho Solan se llama, que está justamente mirando con los prismáticos, buscando fauna, que es lo que se hace en prácticamente todo el viaje, siempre va a haber gente del staff en el puente, o en las cubiertas exteriores, buscando osos, pero no solo osos, también ballenas, aves, todo lo que se pueda ver a nivel fauna, que es realmente maravilloso. Y esto también ofrece la posibilidad de participar a los pasajeros, no solo el staff, siempre decimos que mientras más gente haya en las cubiertas exteriores, mientras más gente esté buscando esa fauna, más fácil va a ser de encontrarla. Siempre pasa, o muchas veces, que en todo viaje, hay animales que no los ven los staff, y sí lo ve un pasajero que está mirando para otro lado, y se acercan y nos dicen, miren, me pareció que hay un oso polar por ahí. Entonces buscamos, y realmente tenía razón esta persona, y gracias a esa persona que estaba mirando en ese momento, todo el barco tiene la posibilidad, tiene el privilegio de ver a ese animal. O sea que eso es interesantísimo, está buenísimo que puedan participar y que se prendan en esa movida de buscar. Acá tenemos otra foto del oso, en el hielo marino, es importante decir también que los osos no solo están en tierra, están en el hielo, pueden estar en el agua, o sea, siempre hay que estar buscando. Aparte es increíble la manera en que se metizan con el ambiente, no es tan fácil verlo, o sea, es fácil verlo cuando está muy cerca, pero a 3, 4, 5 kilómetros ver un oso en el hielo realmente es muy difícil y requiere de un entrenamiento previo, créanme. Bueno, algunas imágenes de osos que, bueno, es un animal maravilloso. Pero también hay otra fauna como las aves, hay distintos tipos de aves, y realmente hay gente que le gusta mucho encontrarlas, también hay gansos, hay guillimots, hay kiriwakes, un montón de aves, que a veces también están en acantilados, y el barco se puede acercar. Es una plataforma fabulosa para sacar fotografías, el barco, uno se puede desplazar de un lado a otro, bien cómodo, y cuando hace frío, siempre se puede volver a tomar algo caliente, y salir en un rato. Realmente es una muy buena plataforma, siempre decimos que el barco es la mejor plataforma para observar vida animal. Por supuesto también los zodiacs, y también cuando se baja a tierra. Pero en muchas ocasiones, el barco es el lugar ideal para buscar, además. También bueyes almiscleros, que son muy fotogénicos, también hay que buscarlos. A veces están bien arriba en la montaña, y se ve un puntito negro, y nos vamos acercando con el barco, y son bueyes almiscleros. Bueno, es también muy lindo de encontrarlos. Liebres polares. Y, por supuesto, ballenas. Hay que estar siempre mirando al agua. El agua, a veces uno ve estos soplidos que salen de repente, a veces muy a lo lejos. Hay que estar atento, sobre todo es más fácil verlo cuando el agua está calma. Entonces el barco se va acercando, y realmente uno puede tener la posibilidad de ver ballenas. Distintas clases. Esta es una de mis preferidas en el Ártico, es una ballena blanca o beluga. Y de hecho tengo una historia personal en relación con estas ballenas, porque el mejor encuentro de belugas que he tenido en todos mis viajes al Ártico ha sido en esta zona de este itinerario. Estábamos haciendo un crucero en el Zodiac, en los botes, con todos los guías y todos los pasajeros, y a la distancia vemos un grupo, porque suelen estar en grupos grandes, de cientos, incluso de miles, que venían por la costa, bien, bien lejos. Nos quedamos esperando, tranquilo, apagamos los motores por 10, 15 minutos, y se iban acercando cada vez más, hasta que en un momento empezaron a pasar por debajo de nuestros Zodiacs, moviendo el agua, saliendo, bajando, sumergiéndose. Fue realmente un espectáculo maravilloso que duró cerca de 10, 15 minutos, y no lo voy a olvidar jamás, y realmente lo tuve en un viaje por esta zona de Baffin Bay. Bueno, otras fotos de estos soplidos que uno ve en el agua, y bueno, obviamente, son ballenas, no son belugas las únicas ballenas que se pueden ver, también se pueden ver ballenas de Groenlandia, ballenas azules, hay que estar atento, se pueden ver ballenas jorobadas, hay que estar siempre, siempre mirando, porque hay otra cosa que no dije, a veces hay fauna que se anuncia en el altoparlante, siempre se va a tratar de anunciar, cuando hay, por supuesto, cuando hay un ocio, nos vamos a acercar y demás, pero a veces sale una ballena, o hace un soplido, y después no aparece más el soplido, no se ve la ballena, y si uno no estaba mirando afuera justo en ese momento, se la perdió, digamos, lo que quiero decir con esto es que es importante que pasen mucho tiempo afuera, porque van a tener más posibilidades de ver más fauna. Bueno, otra foto de ballenas para ejemplificar, otra, ahí se ve la cola, y ahora también quiero hablar un poco de los paisajes, porque no es nada más los animales que generan, digamos, que motivan un viaje al Ártico, y obviamente dentro de los paisajes el hielo, tanto en la Antártida como en el Ártico, específicamente de este viaje, son protagonistas, ya sea en su forma de témpanos o icebergs, hielo marino, y también glaciares, ¿no? Y bueno, todos los cruceros en Zodiacs, además de buscar animales, buscan acercarse al hielo y poder fotografiar eso, dar vueltas a los icebergs, estar cerca, siempre a distancias seguras, porque, bueno, hay que tener cierta seguridad con estas piezas de hielo tan gigantescas y que realmente pueden ser peligrosas, pero para aquellos que gustan de la fotografía, créanme que es espectacular poder estar cerca de un témpano o de un frente glaciar o incluso cerca del hielo marino, que son tres formas del hielo distintas y que seguramente las van a poder ver en este viaje. Como este témpano, también en Groenlandia hay muchos témpanos en la parte del occidente de Groenlandia y unos témpanos muy, 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 muy atractivos. Federico, disculpa la interrupción. Ahora que mencionaste el Zodiac, no sé si nos podemos devolver dos imágenes, por favor, donde salía el Zodiac. Me gustaría si puedes contarle a nuestra audiencia un poquito, algunos ya están familiarizados, otros tal vez no, qué es un Zodiac, cuál es la dinámica de los Zodiac, qué diferencia de un crucero tradicional y cuál es el papel que juega un Zodiac en estos cruceros de expedición. Bueno, es un papel súper, súper fundamental el del Zodiac. El Zodiac, básicamente, Zodiac es una marca de bote. En este caso llevamos nosotros más o menos cerca de 10 personas, a veces 11, a veces 9, 8, dependiendo del grupo, pero son botes muy duros, muy versátiles, con motores fuera de borda y que pueden andar por todos lados. Y es la forma de desembarcar del barco, imagínense que no hay base, excepto en lugares contados, como si uno va a la capital, Negrolandia, Nuc, bueno, generalmente los desembarcos todos se hacen en Zodiac, porque no hay puertos, no hay instalaciones y demás, entonces hay que hacerlo en estos navíos que son muy cómodos, uno se sienta sobre los pontones y mira desde ahí, porque no hay, digamos, no hay ninguna barrera entre el barco, entre el Zodiac y el paisaje que uno está viendo y también al no tener una quilla pueden desplazarse fácilmente en profundidades muy bajitas incluso, o sea, que son ideales para este tipo de viaje y también son barcos que son, o botes que son muy seguros, eso es básicamente la dinámica del Zodiac y realmente uno está todo el tiempo en el Zodiac para desembarcar, para hacer una excursión, se van a familiarizar mucho con este tipo de embarcación y son realmente muy cómodas e ideales para este tipo de viaje. Y siguiendo un poco con los paisajes, bueno, hablé un poquito de los glaciares, esta otra foto que ejemplifica un frente glaciar, siempre uno se puede acercar a ellos, pero también más allá del hielo, también tenemos una geología muy interesante, unos colores muy, muy bellos, de nuevo insistiendo en la fotografía, porque bueno, este es un viaje que ustedes se van a focalizar de alguna manera en la fotografía y así no saquen ni una foto, es maravilloso ver estos colores, tiene, el Ártico yo siempre digo que tiene una sutilidad un poco, mucho, mayor que la Antártida, la Antártida es como muy exuberante, muy abundante todo, pero el Ártico tiene algo que es muy especial con los colores, con las vistas, con el hielo, con el desafío de encontrar la fauna en el paisaje que se metiza y bueno, acá volviendo es, la geología es a veces maravillosa como vemos en esta fotografía y en la que le van a seguir, a veces hay estas formas así bien intrincadas, realmente es también interesantísimo para la fotografía y bueno, para disfrutar a veces estos acantilados más allá de la geología interesante también son lugares donde anidan las aves entonces uno se puede acercar con el barco y hay lugares que son realmente maravillosos para ver esto y yo hacemos una pausa en este punto para decirles justamente hablaba de la geología siempre hay expertos en esto en este tipo de viajes siempre va a haber geólogos siempre va a haber biólogos siempre va a haber ornitólogos gente que da charlas de historias bueno yo soy uno de ellos entonces más allá de lo que se ve en el lugar a veces estos expertos bueno no a veces siempre ayudan a la comprensión in situ en el momento cuando se está viendo en este caso este acantilado pero también dentro del barco en forma de presentaciones sobre todo en los días de navegación que no se hacen desembarcos entonces uno va preparado con un conocimiento de base que enriquece sobremanera el viaje bueno y también hay algunos atardeceres y amaneceres que son por decirlo de alguna manera oníricos de ensueño unos colores maravillosos que parecen pinturas a veces parecen irreales y hay otro aspecto que me gusta señalar de los viajes del ártico no solo de este en particular pero de cualquier viaje en el ártico es que tienen algo una dimensión más activa que los viajes de antártida y esto tiene que ver con la geografía del ártico versus la geografía de la antártida en la antártida casi prácticamente todo está cubierto con hielo y hay muy pocos lugares básicamente las islas que tienen una superficie más extensa para caminar pero generalmente son perímetros muy chicos en antártida en los que se puede uno desplazar en cambio en el ártico hay muchos lugares hay muchísimos lugares que se pueden hacer caminatas bien largas de dos tres cuatro horas siempre van se dividen en grupos pequeños también y también de acuerdo a la velocidad de los caminantes porque hay algunos que les gusta caminar más rápido otros que les gusta un poco más lento algunos que les gusta contemplar más entonces se hacen divisiones de acuerdo a esos intereses y esa es una dimensión que a mí si tengo que destacar algo del ártico es eso que me mantiene muy activo y con algunos kilos menos al final de la temporada que eso es importante otra foto también ejemplificando un poco este tema de las caminatas y también hay lugares que tienen estructuras que también generan una dinámica o algo interesante para los fotógrafos hay refugios o bueno a veces hay las comunidades por supuesto hay viviendas y demás pero las estructuras generan algo para mí algo súper interesante también para aquellos que gustan de la fotografía o para aquellos que les gusta solamente disfrutar del paisaje y también como vemos en esta fotografía en esta imagen hay muchas flores en el ártico es todo minúsculo pero es interesantísimo poder verlas poder acercarse hay gente que se vuelve loca con la fotografía de flores algunas usan lentes macro y demás pero está está muy bueno y siempre hay gente experta en el panel del staff que puede identificarlas y ayudarlas ayudarles a identificarlas ¿no? hay otro ejemplo de flores y por supuesto como dijimos antes lo que ofrece el ártico es la visita a comunidades y bueno creo que esta fotografía habla por sí sola realmente es bellísimo poder encontrar este contraste de una población de un poblado pequeño con un fondo de témpanos a la deriva y las montañas realmente eso sí que es es increíble porque cuando uno visita no sé lugares como Svalbard que básicamente es toda naturaleza bueno geología y demás lo mismo pero sin comunidades originarias es otra cosa también es interesante pero esto creo que le agrega una dimensión que también lo enriquece al viaje como vos decías bueno hay lugares increíbles y también como decía Luis la influencia escandinava sobre todo en Groenlandia es maravillosa y genera estas imágenes que son inolvidables y también la gente la gente bueno siempre hay que preguntar uno tiene que ser educado y no puede ir a sacarle una foto de prepo como decimos acá en Argentina a alguien porque por ahí le molesta o se siente incómodo o lo que sea entonces siempre uno debería preguntar discúlpete molesta que te sacamos una fotografía y si titubea es obviamente que por ahí sí le molesta entonces si realmente no le molesta y quiere adelante como en este caso que bueno genera también una posibilidad fotográfica interesante y además poder interactuar con la gente no nada más sacar fotografías está buenísimo poder visitar las comunidades e interactuar con las personas que viven ahí que les cuenten sus propias historias realmente está buenísimo hay lugares que hay visitas organizadas dentro de las comunidades a veces hay tiempo libre por un lado y a veces hay visitas diagramadas a un centro de visitantes que le muestran alguna actividad típica o le invitan con alguna comida típica o les muestran las vestimentas del lugar y siempre hay tiempo libre y uno puede ir alternando entre esas dos cosas bueno acá esta foto muestra a una de las personas esto es en la costa de Groenlandia en la costa oeste de Groenlandia que nos hizo una demostración del uso del kayak de unas maniobras del kayak que bueno tal vez sepan pero el kayak es una embarcación originaria o típica de los Inuits que son los originarios del Ártico y realmente esta persona hizo algo maravilloso dando unas vueltas increíbles que bueno está buenísimo y bueno también los niños es lindo encontrarse con ellos interactuar incluso ellos quieren que le saquen fotos a veces siempre tienen una sonrisa la gente es muy buena onda tanto en la parte canadiense como en la parte de Groenlandia también hay no puse en las fotografías pero hay muchos perros que usan ellos y también ofrecen lindas posibilidades de fotografías y también se pueden visitar lugares talleres de estas de las personas de los originarios a veces pintan a veces hacen artesanías y al comprar todo lo que hacen ellos que dicho sea de paso es muy bueno hay cosas muy muy buenas uno apoya a la comunidad porque eso bueno sirve para para seguir para que la comunidad siga funcionando pueda adquirir alimentos y demás bueno acá otro ejemplo también hay museos como les decía centros de visitantes bueno las visitas a los talleres bueno acá algunas de las artesanías que hacen con los elementos locales y demás bueno también buenas fotografías unas posibilidades bueno museos donde está explicada bien la historia del lugar de todas maneras siempre va a haber como les dije antes charlas durante el viaje abarcando la historia ya sea la historia nativa como la historia de exploración europea que también es interesantísima y bueno un poco para finalizar esta parte de la charla les voy a contar un poquito de la historia o también de qué va la historia del lugar o qué tiene que ver con el viaje en sí bueno como les dije el ártico tiene historia nativa y muchos de los lugares que se visitan hay todavía restos de las poblaciones originarias cuando vivían no en comunidades sino eran eran nómadas y en este caso se ven los restos de una vivienda de invierno que ellos vivían en viviendas semisubterráneas justamente para paliar el frío del invierno y bueno este es un solo ejemplo pero así como estas hay muchísimas y hay otros restos también de los originarios y demás pero también la historia del ártico tiene que ver con la exploración occidental la exploración de los europeos y específicamente en este viaje es importantísima la exploración del pasaje del noroeste que el pasaje del noroeste constituye una vía de navegación entre Europa entre el océano Atlántico y Asia que se buscó por muchísimos años por siglos la idea era conectar Europa con Asia para poder comerciar con los países con las naciones en Asia y estas estas tumbas tienen que ver con una expedición famosísima que buscó el pasaje del noroeste y es la expedición de John Franklin que desapareció en el año 1845 y que recientemente justamente encontraron hace pocos años pocos años los dos barcos de la expedición el Erebus y el Terror que también habían estado en Antártida pero se encontraron acá en el pasaje en noroeste obviamente o sea que de alguna manera cerraron esa historia que por mucho tiempo no supo bueno y uno de los lugares de visita siempre y cuando el clima lo permite es Vichy Island que es esta isla donde están estas estas tumbas y acá está esta parte que vamos a que van a visitar ustedes bueno ojalá yo también vaya me encanta el lugar es la entrada al pasaje del noroeste ahí es el Lancaster Sound y acá tenemos a John Franklin que seguramente habrán visto algún grabado alguna foto de él este inglés que desapareció junto a toda su expedición y que un poco el problema o el misterio se resolvió hace hace poquito al menos de los barcos y realmente la única el primero en en atravesar todo el pasaje del noroeste fue un explorador antártico y ártico muy muy conocido que se llamó Roald Amundsen que de hecho fue el que llegó al polo sur por primera vez en 1911 bueno esta persona con solo 31 años fue el primero en en atravesar todo el pasaje del noroeste entre los años 1903 y 1906 cerrando así un capítulo en la historia que es la historia de la búsqueda de este pasaje tan tan buscado y bueno con esto un poco cerrar lo que se puede ver en este tipo de viaje y realmente creo que la historia es algo también fundamental dentro del viaje se palpita y sobre todo la historia del pasaje del noroeste bueno Federico muchísimas gracias yo sé que es muy difícil resumir en unos pocos minutos todo lo que podemos ver experimentar sentir en un destino tan único como este pero creo que una imagen habla más que mil palabras y todas estas imágenes estoy seguro que nos han inspirado y nos han hecho conocer un poco las diferentes facetas del destino y precisamente cuando nos podemos imaginar que exploramos zonas contémpanos con comunidades originarias donde vemos glaciares donde podemos ser alcanzados por un grupo de ballenas o ver a lo mejor un oso polar por ahí buscando comida sobre un trozo de hielo también nos preguntamos cómo hacemos nosotros para transportarnos en ese en esa atmósfera en ese paisaje tan tan increíble y cómo en medio de esa naturaleza tan virgen y tan prístina podemos nosotros al mismo tiempo gozar de lujo la comodidad la conveniencia casi como estar en casa a bordo de un barco tan espectacular como el ultramarine de quark expeditions que es precisamente el barco en el que Luis llevará su expedición entonces le damos la palabra a David que nos va a mostrar un poquito del barco nos va a inspirar también cómo es este espectacular buque adelante David gracias Randall tienes razón el barco de expedición ultramarine es espectacular para muchas razones y los invito a descubrir su casa que ustedes van a quedarse durante ese viaje muy único el ultramarine es un barco de expedición muy especial porque primero es el barco que quark expeditions ha construido diseñados precisamente para explorar las aguas de la antártida y del áctico cada detalle que hemos diseñado de este barco fue diseñado para optimizar la experiencia en las regiones porales por ejemplo la fuerza del barco sobre el hielo es muy importante porque un barco que no es tan fuerte no da mucho acceso en lugares diferentes en el áctico o la antártida y como han visto durante la presentación de Federico hay muchos lugares que se puede explorar en el norte de Canadá o Groenlandia y por eso que es muy importante que el barco es muy fuerte sobre el hielo una otra cosa que yo quiero mencionar sobre el ultramarín que es muy importante y más importante para los fotográficos como ustedes es que hay mucho espacio afuera del barco y eso es un detalle que no hay mucha gente que piensa pero es una cosa que es muy importante porque durante el día cuando el barco viaja de un lugar hasta el otro hay un poco de tiempo libre para los pasajeros y entonces ustedes ustedes van a caminar un poco afuera del barco y hay muchas veces que se puede encontrar como ballenas como Federico ha dicho antes o quizás paisajes totalmente increíbles y porque hay tan espacio afuera ustedes van a poder tomar fotos totalmente increíbles también y eso es un detalle que yo quería decirlo también ok pero yo quiero también mostrar lo que lo que parece adentro y vamos a hablar un poco de las cabinas y de los espacios públicos David perdona que te interrumpa un momento quería recordarle a nuestra audiencia que si tienen preguntas sobre lo que hemos escuchado de Federico o de Luis o lo que nos va a contar David a partir de ahora pueden escribir sus preguntas en redes sociales o en el chat de esta sesión de Zoom pueden iniciar con el planteamiento de sus preguntas y al final de la sesión estaremos dando lectura y contestando todas sus dudas muchas gracias gracias continúa David si gracias una cosa que yo quería decir es que el ultramarín es de 199 pasajeros entonces es un barco pequeñito no es un barco de 500 pasajes o de 2000 o 1000 pasajeros es un barco pequeñito de máximo 200 pasajeros entonces primero voy a mostrar un poco de los espacios públicos del ultramarín entonces el ultramarín tendrá dos restaurantes un bistro que estará en el deck superior del barco pero el restaurante principal donde todos los pasajeros van a comer juntos es este restaurante que se llama Balena y una cosa que es muy muy bien sobre este restaurante es que cualquier lugar dentro del restaurante que ustedes van a sentar tendrán una vista afuera completamente muy buena una buena vista como pueden ver las ventanas son muy largas y bueno cualquier lugar que exploramos en la parte norte de Canadá o de Groenlandia los paisajes los icebergs quizás van a ver como ballenas durante su cena o quizás osos polares quien sabe pero es una oportunidad de disfrutar una comida riquísima y también a ver y disfrutar paisajes del norte de Canadá o de Groenlandia además del restaurante tenemos también un lounge que se llama el Panorama Lounge eso es el lugar donde se disfruta cocteles tenemos cerveza vino por supuesto vinos de calidad superior vino de casa también entonces cualquier tiempo libre que ustedes van a tener ustedes van a poder como irse en el lounge quizás hablando con otros pasajeros a conocernos y también en la noche después de la cena algunas noches los guías expertos van a hacer como bar talks que llamamos que ellos van a compartir su experiencia de otras expediciones que ellos fueron y van a compartir su experiencia quizás en la Antártida o en el Ártico o en el Polo Norte para como compartir su experiencia entonces eso es el Panorama Lounge y también tenemos un lugar que se llama el Embasador Theater el Embasador Theater es el lugar donde se hace las presentaciones de parte de los guías expertos entonces como dije antes los guías expertos cada día después de la actividad de la tarde van a hacer como un recap que llamamos que van a enseñar sobre las cosas que ustedes han observado durante el día entonces un ejemplo muy simple si ustedes han mirado a osos polares durante la tarde pues el experto de los osos polares que está viajando con ustedes van a hacer una presentación sobre los osos enseñando un poco enseñando sobre por qué estaban así o quizás estaba como un chico un oso chico quizás ustedes van a ver como ballenas y el el biológico marino va a hablar un poco sobre las ballenas que ustedes han observado y bueno eso es el lugar donde se hace todas las presentaciones y como pueden ver es un lugar que es muy confortable y también donde se puede disfrutar algunos cócteles y un poco de comida también un servicio que el ultramarín también ofrece durante el tiempo libre son masajes o tenemos también un zona donde se puede disfrutar un poco de tiempo libre tenemos una ventana muy larga que la gente puede tomar la vista afuera esos son son servicios que ofrecemos para la gente que quieren descansarse relajando durante el viaje y esto bueno es ofrecido a bordo del ultramarín también una quizás ustedes tienen una pregunta sobre la ropa lo que ustedes tienen que traer con vosotros antes del día de embarcación entonces si ustedes se olviden como quizás alguna pieza de ropa nosotros tenemos una loja una tienda donde se vende un poco de ropa de expedición o algunos recuerdos que ustedes quieren comprar durante el viaje ofrecemos también como piezas de fotografía que ustedes también pueden comprar arte también entonces tenemos muchas cosas diferentes que ustedes pueden comprar como recuerdos o para durante el viaje como dije antes el crucero de expedición que ustedes van a estar es muy diferente de un crucero normal y lo sé que Federico habló un poco de los zodiacs y quiero mostrar ahora cómo vamos a operar la desembarcación a los zodiac entonces como pueden ver ahora los zodiacs son los barcos pequeñitos negros que ustedes están mirando y el ultramarín lo que es muy muy bueno es que tenemos cuatro salidas y eso significa que la desembarcación estará muy rápida y eso significa que ustedes van a tener más tiempo afuera y no solamente es más rápida pero también es más segura porque las plataformas y la escarrea son más estables entonces igualmente si el agua se mueve mucho no pasa nada es muy seguro entonces cuatro salidas y se hacen muy rápidamente y eso es una cosa muy muy buena sobre el ultramarín una cosa también que ustedes quizás quieren saber es que sobre las botas sobre las yaquetas la obra de Quack Expeditions nosotros damos la chaqueta a todos los pasajeros que viajan con nosotros y también prestamos las botas y la chaqueta y las botas se pueden dejar en un lugar que se llama el ready room que entonces si están un poco sucias porque hemos hecho un camino y bueno regresan y hay un poco de tierra sobre las botas si ustedes no quieren regresarlo en la cabina no pasa nada tenemos un lugar precisamente para dejar su chaqueta y las botas cerca de las salidas ok pues eso fue los espacios públicos y ahora vamos a ver un poco rápidamente las cabinas que tenemos a bordo del ultramarín y la primera la 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 suite más pequeñita que ofrecemos es la explorer suite y la explorer suite es una cabina doble entonces todas las cabinas son doble aparte de algunas que tenemos solas o de triple pero la explorer si como pueden ver es una cabina de 26 metros cuadros ok que son muy largas también tenemos una ventana muy grande que voy a mostrar dentro de algunos segunditos pero como pueden ver tenemos un un lugar donde se puede dejar un poco de ropa tenemos el baño también como una ducha con agua caliente por supuesto tenemos un sofá una mesita donde se puede dejar como equipa de fotografía y también algunas sillas donde se puede disfrutar la vista afuera pero para que ustedes miran como parece eso es un ejemplo de la suite explorer que son muy increíbles y estas son las más pequeñitas que ofrecemos a bordo del ultramarín a mí lo que me encanta también es el design interior los colores que usamos también la madera eso está conectado con las regiones por entonces los pasajeros van a sentirse muy descansado y muy confortable y eso también nosotros fue muy importante que todos los pasajeros se sientan así y también en un medio ambiente de lujo también entonces es un ejemplo de explorer suite también tenemos cabinas con balcones privados entonces si ustedes quieren un balcón privado pues lo tenemos por supuesto entonces como las explorer suites tenemos balcón y suites que son de dimensión igual de 26 metros cuadros pero además tenemos un balcón privado aunque ustedes pueden disfrutar un poco de tiempo privado con su esposo o su esposa o su compañero de viaje y disfrutar quizás un bebida o tomar fotos de manera privada sobre el balcón entonces aquí son ejemplos de las cabinas de balcón y suite que son muy parecidas de las explorer suite pero como dije antes tienen el balcón privado y por supuesto pues tenemos cabinas más espacias entonces tenemos por ejemplo la deluxe balcón y suite que ofrece también más espacio el baño también ofrece más espacio perdón el balcón privado es un poquito más grande también entonces usted aquí ustedes aquí pueden ver las dimensiones que son un poco más grandes de la deluxe balcón y suite también tenemos terras suites donde tenemos una entrada con un pasillo como pueden ver el baño está mucho más grande el balcón también ofrece un espacio mucho más grande con más sillas también los sofás pueden cambiarse como camas si usted tiene una familia una pareja con un niño entonces el niño se puede quedar sobre el sofá cama si ustedes quieren ok y esos son ejemplos de las de la suite como ustedes pueden ver cada cada cabina tiene también una pantalla grande de televisión entonces cuando nosotros hacemos presentaciones o los guías están presentando información si ustedes no quieren irse en el theater ustedes pueden mirarla en su cabina con la pantalla entonces siempre estamos filmando las presentaciones y ustedes pueden mirarlos dentro de su cabina con las pantallas ok después bueno tenemos las penthouse suites y bueno como dije antes son más y más grandes los baños son más grandes el balcón también las camas y hay más espacio también para caminar dentro de la cabina eso es un ejemplo muy bueno también de las penthouse suites ok y bueno al final tenemos dos suites que son súper grandes son las más grandes a bordo del ultramarín una se llama el owner suite y como usted puede ver tiene un lugar privado también donde se puede dejar la ropa y el cuarto está también privado separado del resto de la cabina ok entonces eso es un ejemplo de la owner suite y la más grande que es el ultra suite además de todo esto tiene también un espacio privado para comer si ustedes quieren comer como dentro de la cabina pues la ultramarín da esa oportunidad de comer adentro de la cabina si y eso aquí son ejemplos de la ultra suite que es la más grande hablamos de 52 metros cuadros y esto está separado del balcón privado entonces es una cabina muy muy espacia con el cuarto que está separado del resto de la cabina ok además de bueno los espacios públicos de las cabinas que yo he mostrado ahora mismo una cosa muy importante sobre el ultramarín el ultramarín tendrá dos helicópteres que vamos a usar durante el viaje de ustedes y los helicópteres lo que es muy bueno es que van a daros una oportunidad de explorar lugares que otros bueno barcos que no tienen helicópteres no podrán traerlos entonces cuando estamos en por ejemplo en la parte norte de Canadá vamos a usar los helicópteres para explorar Devon Island que es una isla muy muy grande y donde se puede encontrar muchos animales y los vuelos de los helicópteres están incluidos durante este viaje y eso es una inclusión que es muy muy buena para ustedes porque la experiencia de exploración durante vuestro viaje estará más increíble y ustedes van a tener la oportunidad de explorar más lugares que otros barcos que no tienen helicópteres estamos muy felices también estamos muy excitados sobre los helicópteres y bueno es una para nosotros nuestra pasión es la exploración entonces con con esos helicópteres vamos a tener la la oportunidad de explorar más que antes en esas zonas de las regiones polares gracias y bueno adelante a Randall excelente david realmente impresionados de ver todo ese universo que hay dentro del barco de comodidad y posibilidades para hacer nuestra experiencia realmente única cómoda pero además sacar lo máximo del destino el hecho de poder ver esos maravillosos paisajes y comunidades desde el aire pues realmente le da otra dimensión al viaje verdad entonces realmente es un viaje bien especial tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar los clientes una se refiere a un tema que no hablamos pero que es muy presente y muy importante en las regiones polares o en el polo norte precisamente que son las auroras boreales entonces Federico no sé si nos puedes contar un poquito cuando la época de las auroras boreales y si en esta época que es a finales de septiembre del 2022 estaremos realizando esta expedición normalmente hay oportunidad de ver estos espectáculos de la naturaleza bueno respondiendo acá a la pregunta si la mejor época bueno es en invierno pero los barcos no van en invierno pero justamente septiembre ofrece la posibilidad de ver auroras boreales con esto no te digo que todos los días vas a ver auroras boreales pero los viajes que quark focaliza en tratar de ver auroras boreales son a final de temporada como esto de septiembre porque es cuando empiezan a verlas de hecho yo tengo una historia y parece que todo sucedió en este viaje pero la mejor vez que vi yo nunca estuve en el ártico en el invierno hay que decirlo pero las mejores auroras boreales las vi un 23 de septiembre en Groenlandia de hecho o sea en el puente de mando siempre hay oficiales que tienen que estar ahí porque sí porque son fundamentales para la navegación pero a veces hacemos guardias los staff hasta la 1 2 de la mañana o incluso más justamente por si hay alguna si vemos que el clima esté lindo que está despejado el cielo montamos una guardia entonces hay alguien siempre mirando y si vemos que hay auroras boreales lo primero que se hace es llamar al líder de expedición a su cabina se lo despierta y ahí nomás altoparlantes hay auroras boreales y bueno el que quiera salir a verlas obviamente que son casi todos pero si uno se quiere quedar durmiendo lo hace que nadie se queda durmiendo igual pero bueno es bueno que hicieron la pregunta porque no no lo mencionamos el tema muchísimas gracias también tenemos una pregunta bien interesante de un una persona de nuestra audiencia que nos menciona que he escuchado que para la Antártida se mueve muchísimo el barco que hay corrientes muy fuertes que si se puede esperar algo similar en estas rutas por el Ártico no sé tal vez Federico si me ayuda con esta pregunta puedo repetir de nuevo la pregunta que se me cortó aquí claro si para la ruta del Ártico también se puede esperar fuertes corrientes en el mar o que el barco se mueva tanto como se mueve en las rutas a la Antártida no eso es lo bueno del Ártico también es que no existe algo así comparable con el pasaje de Drake que bueno que tiene su fama su mala fama no es que siempre hay un gran movimiento pero muchas veces lo hay y cuando lo hay puede llegar a ser muy fuerte en el Ártico y sobre todo en este itinerario si ven si se acuerdan la diapositiva esto transcurre básicamente en la bahía Baffin y está prácticamente todo protegido siempre el barco va pegado a la costa o muy cerca de la costa con lo cual puede haber movimiento propio de que un día sea muy ventoso pero no va a ser el vaivén el rolido que produce el mar abierto abierto como es el pasaje de Drake algún día de tránsito puede ser que se mueva un poquito pero no va a ser terrible yo no tengo ningún recuerdo de haberme mareado en el Ártico solamente una vez en el sur de Svalbard que hay que pasar un cabo y estaba muy feo pero la única vez acá en Canadá en Groenlandia jamás tuve un día que la gente esté descompuesta o algo así bueno si hay alguien que es muy propenso al movimiento más mínimo puede ser pero no es de ninguna manera comparable a lo que se puede encontrar en un viaje en la Antártida en el pasaje de Drake si eso contesta la pregunta excelente definitivamente que sí muchas gracias tenemos también una persona de la audiencia que pregunta que cómo se maneja el tema de la pandemia bueno a mí me gustaría mencionar en este caso que precisamente la fecha de esta expedición es septiembre dos mil veintidós o sea estamos hablando de unos que dieciocho meses diecisiete dieciocho meses a futuro y esto tiene varias razones una es que este tipo de viajes como pueden ver son muy exclusivos los barcos son pequeños generalmente se llenan con mucha anticipación y para poder lograr un grupo poder lograr buenas condiciones buenas tarifas es necesario hacer una negociación con mucha anticipación precisamente como les decía septiembre del dos mil veintidós que es la época en que los barcos navegan esta ruta que hay oportunidades de ver fauna que existen la oportunidad de ver auroras boreales pero además nos da la oportunidad de que las campañas de vacunación avancen de que se estabilice la situación global de que podamos tomar decisiones más adelante si fuera necesario ¿cómo se maneja la pandemia actualmente? bueno la naviera en estos momentos para navegar requiere pruebas COVID negativas hacen test al cuarto día de navegación si identifican algún pasajero que da positivo tienen cabinas especiales de aislamiento y bueno hay una serie de procedimientos y medidas para atender la pandemia que tal vez podemos ahondar más en este tema si alguien interesa me puede escribir y yo le puedo contar o no sé si David quiere contar un poquito más al respecto sin embargo no estamos haciendo mucho hincapié porque la verdad es que tenemos fe y confianza en que esta situación va a mejorar y estamos viendo que aunque estamos en lo peor de la pandemia como dicen la cosa va a empeorar antes de que empiece a mejorar pero también es cierto que en muchos de los países ya las campañas de vacunación están muy avanzadas y bueno no perdemos los sueños en viajar la fe en que vamos a tener nuevamente viajes espectaculares en el futuro y por eso es que nos damos a la tarea de planear esos viajes futuros como este que nos permitan reservar tener buenas condiciones guardar nuestro campo y cuando llegue el momento pues tomamos la decisión no sé si eso contesta la pregunta pero básicamente para este momento esperaríamos no tener que tomar medidas como las que se están tomando ahora por tratarse de septiembre del 2022 tenemos otra pregunta también y es en relación a los niños si hay algún tipo de restricción edad mínima o máxima o alguna política en sentido de la participación de niños en el crucero si es una buena pregunta gracias Randall y me alegro que alguien lo pregunto lo que es muy increíble sobre las expediciones que nosotros ofrecemos y lo sé que al dentro del nombre tiene la palabra expedición y muchas veces la gente tiene un poco de miedo porque están como bueno se llama expedición eso significa que tengo que ser un atlético o muy activo o no sé qué pero tengo que ser muy joven y la respuesta a eso es no cualquier persona puede viajar con Quack Expeditions con nosotros en las regiones que sea en el ártico o en la Antártica nosotros necesitamos tenemos una edad mínima de ocho años y encontramos a mucha familia que viaja con nosotros Federico por supuesto que has viajado con muchas familias en la Antártica y en el ártico y yo un montón de veces sí sí y yo me acuerdo de un de un facto y fue con Federico me acuerdo de esto en mi último viaje en la Antártida teníamos un pasajero de Francia que tenía noventa y nueve años y bueno por supuesto que eso no se pasa muchas veces pero eso significa que cualquier persona hasta que usted tiene la pasión tiene el deseo de explorar esas regiones pues ustedes están bienvenidos y como he dicho antes la edad mínima es de ocho años y puede ser hasta cien años si usted tiene la capacidad de viajar excelente David muchísimas gracias justamente eso responde a otra pregunta que tenía y era sobre la condición física necesaria para hacer este tipo de viajes o expediciones especialmente porque hablamos de que hay algunas caminatas en tierra de que se requiere navegar en Zodiac pero como vimos en la foto es bastante cómodo y fluido el proceso de embarcar y desembarcar en los Zodiac y en ese sentido pues no se requiere de una condición física excelente verdad sino más bien yo diría que moderada no sé si estoy bien en esto David estás bien Randall y Federico si quieres agregar algo dímelo pero una cosa que hacemos nosotros en el áctico precisamente es que cuando nosotros vamos afuera y para los caminos separamos los pasajeros en grupos diferentes entonces si ustedes es una persona que le encanta caminar muy rápidamente y quieren irse como en el techo como muy al top muy rápidamente pues vamos a poner ustedes con otros pasajeros que quieren caminar muy rápidamente pero de otro de otra manera o de otro lado si ustedes son una persona que le encanta caminar muy bueno no tan rápidamente que ustedes quieren disfrutar tomar fotos o sentarse disfrutar pues eso también lo hacemos y vamos a ponerlos en grupos con otros pasajeros que quieren hacer igualmente ¿estás de acuerdo Federico? totalmente de acuerdo no podrías haberlo dicho mejor de hecho había mencionado yo brevemente eso también se dividen los grupos de acuerdo al interés y ya les digo si hay alguien que directamente no quiere caminar bueno también se pueden quedar con un guía cerca de la costa mirando el paisaje hay opciones para todos ya que no sientan el estado físico como un impedimento si es que no tienen que ir corriendo no se asusten con la palabra expedición como bien dijo David es el espíritu de la expedición pero está diagramado para que todos disfruten del viaje con comodidad listo bueno no tenemos más preguntas por ahora sin embargo este no es el final sino el inicio del tema del ártico vamos a estar publicando posteando de hecho esta charla esta presentación va a estar publicada en nuestro canal de youtube muy pronto además cuentan con nuestra información de contacto donde nos pueden hacer llegar sus preguntas a la dirección gruposespeciales arroba terranova.co.cr y yo personalmente les estaré dando respuesta a sus consultas o consultando a nuestros especialistas en caso de que sean temas muy puntuales en relación a la expedición como les decía septiembre dos mil veintidós vamos a estar publicando también en nuestro website a partir de mañana los detalles de esta expedición itinerario fechas costos inclusiones y también les haremos llegar información y el link donde pueden acceder a la información más detallada para todas las personas que se conectaron a esta a este evento virtual agradezco agradezco a toda nuestra estimada audiencia por el tiempo que invirtieron por su atención y también agradezco a cada uno de nuestros panelistas quisiera pedirles sus últimas palabras de algún mensaje final para nuestra audiencia David gracias a todos y muchísimas gracias a ti Randall a todo el equipo de Terra Nova para bueno organizar esta presentación virtual durante este tiempo muy único como decimos pero esperamos espero que fue una oportunidad de descubrir una zona del mundo que no hay mucha gente que conoce hasta ahora y que bueno bueno ha invitado a descubrir esa esa parte del mundo con nosotros en 2022 Federico algún mensaje para nuestra audiencia gracias a todo el equipo también de Terra Nova por habernos invitado realmente la pasé muy bien y gracias a toda la audiencia por escuchar y como decía David realmente el Ártico es una región maravillosa y que poquísima tiene poquísima gente tiene la posibilidad de conocer y los aliento a que lo hagan porque no no se van a arrepentir es realmente increíble y para aquellos que ya conocen la Antártida también esto completa de alguna manera el panorama de de las regiones polares así que no se lo pierdan y ojalá puedan viajar así que bueno hasta la próxima será muchísimas gracias Federico entonces solo me queda agradecerle a todo su tiempo agradecerle muy especialmente a nuestros panelistas por dedicar su tiempo y su esfuerzo en contarnos sobre este maravilloso destino en Corporación Terranova y el Departamento de Grupos Especiales quedamos a sus órdenes nos pueden contactar en la dirección que estamos mostrando en imagen y les haremos llegar más información vía correo electrónico muchísimas gracias a todos y buenas noches Gracias.